Sí, 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 eso sí que me he dado cuenta Lo que sí que me he dado cuenta también O sea, supongo que será porque ya Ay, 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 sé cositas Pero ¿Han modificado por algún casual Algunos métodos? Porque Oye, en mucho tiempo En mucho menos tiempo He hecho cosas que En la última partida que me hice Tardó un montón Vale, espérate Menos mal que me ha dado por Por mirarlo Lo que sí hay una cosa que me hace gracia ¿Por qué? ¿Por qué el mapa va tan mal? ¿Por qué el mapa va tan mal, tío? Eso también lo vi Eso también lo vi De hecho Hay un montón de... Espérate O sea, hay un montón de cositas, tío Sí, no, no Pero aparte ¿A ti también te pasa esto? De que el mapa Cuando lo abres por completo Funciona como el culo A ver Al menos ahora Así Funciona bien Antiguamente Cuando yo jugué en febrero Ni así funcionaba bien Era la hostia Ah, guardo las cosas aquí Hacía mucha gra... Vale Claro, me hacía gracia Porque de repente era como... No, es que se va a corromper Por completo Venga Taba por culo Parece que en cualquier momento Vaya a explotar todo Pero luego en verdad no, ¿no? Lo que me interesa saber es Ahora ¿Hay alguna forma de conseguir Trozos de metal? Eh Yo Yo lo puse En predeterminado De hecho ¿Cómo que drops de Twitch? Ah, vale Vale, vale Todavía no está puesto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Mira, espérate Quiero comprobar una cosa No, esto no es ¿En dificultad? ¿Puedo poner que...? Eh... Costas de mejora Questa en mejora Costas de mejora Costas de mejora Velocidad de crecimiento Velocidad de producción De producción Durabilidad Durabilidad Interesante Duración de las ventajas Duración de la noche Duración del día Mira, la duración del día A lo mejor sí que me interesaría Es que cuando yo jugué ¿Vale? Cuando yo jugué la única forma de conseguir trozos metálicos Era matando a los enemigos que te los dan Para que te hagas a la idea Hostia, el poder modificar la experiencia Cuidado Interesa, la verdad Ahora tienes minas Bendito sean Bendito sean Pues buscaré la mina ¿Chaco? Si no, se pudo. La segunda forma de eliminar Para que lo mejor, esto es que lo hago Si no, se lo voy a poner ¿Qué? Si, si no Si no Si no Si no Si no La verdad Si no Si no Si... Si no Si no Si no He visto varios cambios y me ha molado. Me ha molado. ¿Sabes? Porque ha habido un montón de cambios así un poco... Sí, eso sí que era distinto. La pregunta es... Hasta nivel 8, hostia puta. Cuando yo... Cuando yo jugué, lo último que estaba hecho... ¿Vale? Era hasta un jefe... Que estaba como por aquí. Que era uno muy grande y era un bicho a cuatro patas. Eso era lo último que estaba hecho. Que chachi... Pues entonces... He hecho bien en... En volver a empezar. Porque es que quería ver... Los cambios desde el principio. O sea, yo quería ver como... Lo que jugaría un personaje... ¿Vale? Lo que jugaría alguien que se acaba de comprar el juego. ¿Sabes? Porque claro... Con mi... Con mi personaje anterior... Nivel 20... Ya hiper... Hiper... Hiper cheto... Con todo lo antiguamente cheto, claro. Ahora me he dado cuenta, por ejemplo... Que la varita no... Te gasta vigor. Que antiguamente creo que te gastaba vigor. O tengo ese recuerdo al menos. Hey. Hey. Y de todos modos te puedo decir que es que veo un bastante cambio Porque ahora he visto que puedes modificar el sistema de ponerte skin Que antes si tenías una armadura pues tenías esa armadura y atabas por culo Esta creo que es la que me gustaba a mi ¿Era esta? Si, es esta Todo este lore ya me lo leí en su momento ¿Tú por dónde vas más o menos? Ahora mismo no estoy tirándole al cop Más que nada porque Me apetecía así jugar un poco de chill pero Un día de estos no me lo descarto Por eso te digo Porque los primeros directos a mi me molan Mira ahí no puedo ir por ejemplo Por ahí había una mina que tenía yo marcada en su momento Súper buena A mi es que me gusta mucho el El ir jugando a mi bola ¿Sabes? O con peña que tenga más o menos todo Al mismo Al mismo nivel para que ninguno carrilea a nadie ¿Sabes? Porque si no muchas veces pasa el sistema de Pues ya me jodería lo que me ha pasado a este la verdad Porque si no el carrileo es tocho Si, 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 si No, si lo sé Si la serie que me hice yo Al principio Porque yo soy totalmente sincero La empresa La empresa que ha hecho este juego Me ha cedido un montón de case O sea Me hice Me hice La serie en su momento Con dos amigos Les conseguí las case Hablé con La peña Y le dije Oye Voy a hacer una serie Va a ser una serie bastante larga Si os interesa Me podéis pasar esto Y dijeron Venga vale Y Y sinceramente Este hubiese sido un juego Que hubiese comprado perfectamente Solo que yo Yo juegos que no estén terminados A mi me cuesta mucho gastar Pero si me los ceden No tengo ningún problema Y Los jugué con un grupo De amigos De todos modos Escúchame En Steam Me llamo Exactamente igual Que en todas las redes sociales Si 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 Totalmente Totalmente Encima son super majos Porque yo Yo pensaba que me iban a poner Un montón de pegas Porque dije Vale Hay un canal enano Hablando claro Lo más probable Es que Me digan No Y que va Que va Que va En menos de 24 horas Me dijeron Toma Y el propio día Que me lo dieron De hecho Hice Hice lo que prometí Básicamente Salió una serie Super larga Además No No Si Estás ¿En serio? Yo No 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 No, 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 no. Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Ah, no, no, no me funciona, ahora, ahora si funciona, hola, que tal, con sueño, pero Pero mi cuerpo no sé qué le pasa, que no quiere dormir, no, porque en efecto has dormido bien, pero no has descansado, así es que, pelea Pero no, si me acosté tanto Si, pues bien, pero, pero llevas, sabes, ¿no? Llevas cansancio acumulado por, ¿cuántos meses? Eh, bueno, desde el año pasado No, 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 no pese a lo mejor ¿Sabes cuándo me pasó exactamente lo mismo que a ti? ¿Cuándo? En 2021 estuve roleando sin parar hasta el año pasado Si, esa, bueno, yo... ¿Sabes cuándo, cuándo me empecé a sentir bien? ¿Cuándo? En febrero de este año Póngatela, Póngatela Plata al otro lado del puente Salta al otro lado del puente No se ha un cagado No, pero si estoy pensando Porque no tengo que ir por ahí Ah, ¿sabes? No, porque es aquí Uno parece el Ark Pero rochón No porque... O sea, este juego se... Este juego es mas parecido al Valheim. Tu sabes que juego es Valheim? Si. Pues este es el Valheim, pero sin texturas en 144. Vale, que no me va a explotar. Que no me va a explotar el PC, basicamente. Lo puedes construir para pasar por encima luego. Es que te falta algo. Claro, es que no te has visto al principio. Te explico. Basicamente, la historia de este juego, somos literalmente un ser de luz. Un ser de la llama. Estamos convulgando la llama. Y todos...